Se quebranta los poderes del infierno, se quebranta los poderes del infierno, se quebranta el... Se quebranta los poderes del infierno, se quebranta los poderes del infierno Vamos alaba, no te pares, no te pares, no te pares Mientras tu alabas, mientras tu alabas te liberas, mientras tu alabas te sanas, mientras tu alabas te salvas Mientras tú alabaste goza Mientras tú alabaste llena el poder de Dios Yo no entiendo al pueblo de Dios No lo entiendo pastores, no lo entiendo Dios bendiga a todos los pastores que están aquí Y no entiendo al pueblo de Dios Cómo pueden perderse este tipo de bendiciones Y no van a los cultos Yo no entiendo al pueblo de Dios Cómo la bendición la tienen en la mano Y la pierden por no venir a la casa de Dios A adorar a ese hombre A ese rey de reyes A ese señor de señores Yo no entiendo Vamos a la casa de Dios No puedo, no quiero, no tengo ganas No voy a ir, no me puedo decir nada Vamos a la casa de Dios a adorar al rey de gloria Para que todos bendiga, para que nos llene Para que pueda poner en nosotros unción fresca del aceite Del Espíritu Santo Yo no entiendo la gente Yo no entiendo al pueblo de Dios No entiendo al pueblo del Señor Cuando iba caminando en el éxodo Sabiendo que iban a ser libertados de las cadenas Sabiendo que iban a ser libertados de los trabajos Sabiendo que iban a ser libertados de la esclavitud Iban murmurando, iban llorando E iban queriendo regresarse nuevamente a Cristo Yo no entiendo lo que está pasando Esta bendición no la puedes comprar con dinero No, no se puede comprar No, porque fue comprada a precio de sangre A precio de sangre A precio de sangre Esta bendición no tiene precio, Pastor Y nosotros que la tenemos La despreciamos El silencio Porque despreciamos A el que no nos desprecia A el que dice Venid a mi Los que están trabajados y cansados Que yo los voy a hacer descansar Como que si el pueblo del Señor fuera de cuerda Nosotros no somos de cuerda Nosotros somos nacidos del Espíritu de Dios Nosotros no somos nacidos de la carne Porque el que es nacido de la carne De la carne es Más el que es nacido del Espíritu Del Espíritu se ganará la vida eterna Un hermano espiritual No se canse de alabarle Un hermano que realmente ha sido lavado en la sangre de Cristo No se para de alabar su nombre Y decirle Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Quedarse frente a una telenovela, que la gente desprecie este derramamiento de su gloria, amados hermanos, por quedarse viendo un partido de baibol, que la gente desprecie esta bendición por quedarse viendo un partido de fútbol, por quedarse viendo un cuento de Pancho Madrigal, esta es la bendición de Dios, esta es, esta es, esta es la bendición de Dios. ¿Con qué vas a cambiar esto? ¿Por qué lo vas a cambiar? Se fue el gozo parece, dale palmas entonces al que vive reina por los siglos de los siglos. ¿Y sabe por qué lo hace Dios Pastor Donald? Porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él no puede negarse a sí mismo, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y esta bendición te la puede dar hoy y también te la puede dar mañana y también te la puede dar pasada mañana y también te la puede dar cualquier día que tú lo busques con todo tu corazón. Acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Pero hay quienes tienen amigos del diablo. Hay quienes son, hay aleluyas que son más amigos del diablo que de Dios. Hay amigos, amados hermanos del alma, que están aquí, que creen más en Dios que nosotros mismos los cristianos. Hay personas aquí que realmente, amados hermanos, pueden gozarse en la presencia de Dios y pueden levantar sus manos con libertad y pueden adorar al Rey del Odio. Miren hermanos del alma, esta es linda la bendición de Dios que se la da a los borrachos, se la da a los drogadictos, se la da a los bulepegas, se la da a los vil, a los menospreciados de esta tierra. Ha escogido Dios para avergonzar a los sabios de este mundo y lo fuerte de Dios es más fuerte, lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte del mundo. Estaba en un culto y de repente están tocando los hermanos y un borrachito comenzó a danzar. Y yo me quedé viendo y me quedé con el ojo cuadrado. El borrachito danzaba como danzan los pentecostales, como danzan los que hablan en lengua. Y ahí se fue el gozo, denle palmas al Rey de Gloria. Y ese borrachito brincaba y se gozaba. Y yo sabía quién era ese borrachito. No se había convertido a Dios, pero danzaba en la presencia del Señor. Alaba la gloria de Dios si puedes en esta noche. Usted puede danzar, oiga bien esto, usted puede danzar. Usted puede brincar, reír, llorar, pero si usted no se entrega a Cristo en la misma condición que era. Esta noche la hizo Dios para que tú vengas hasta este altar y decirle a Cristo realmente tú vives. Realmente de la tumba te levantaste, realmente tú estás vivo, realmente eres tu Dios. Porque de qué sirve que se quede usted en la danza. De qué sirve, mi amado hermano, que tengamos una iglesia de danza, solamente de danza. En silencio. Ale palmas fuertes al Rey de Gloria. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el reino de los cielos sufre violento y los danzores lo arrebatan. No, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquel que quiera hacer violencia con el Espíritu de Dios y pueda agarrarle y echarle mano al diablo. Ese es el que va a reinar por los siglos de los siglos en una eternidad perfecta. Perfecta a todo nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Regálale palmas al Rey de Dios. Regálale palmas al Rey de Dios. A su nombre. Siento la gloria de Dios. Siento la gloria de Dios. Regálale palmas al Rey 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 de Dios. Él es el poderoso de Islael El poderoso de Islael Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Islael Porque es el poderoso de Islael El poderoso de Islael Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Islael Vean que curioso Esto mismo le pasó al Señor cuando llegó a un templo Y oyó algarabía Oyó música Pero como estaba ese templo Vámonos al libro de Juan capítulo número 2 Y versículo número 15 13, 14, 15 y 16 No todo lo que brinca es sapo Ni todo lo que brilla es oro A su nombre Todos lo tenemos Evangelio según San Juan capítulo número 2 Del versículo 13 en adelante Bueno yo no oigo aménes aquí mucho Por aquí nada más Allá atrás no se oyen los aménes allá atrás No se oyen los aménes allá atrás No se oyen los aménes allá atrás Evangelio según San Juan capítulo número 2 Versículo 13 en adelante Y la palabra del Señor la leemos Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice Estaba cerca la Pascua De los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y halló en el templo A los que vendían bueyes Ovejas Y palomas Y a los cambistas Ahí sentados Y haciendo un azote de cuerdas Echó fuera del templo A todos Y las ovejas Y los bueyes Y esparció las monedas De los cambistas Y volcó las mesas Y dijo A los que vendían Palomas Quitad de aquí esto Y no hagáis de la casa de mi Padre Casa de mercado Entonces Se acordaron Con su discípulo Quebranto toda fuerza de maldad Ahora mismo Todo espíritu de brujería Ahora queda confundido Ahí mismo En el nombre de Jesús De Nazaret Quebranto Las fuerzas satánicas De la maldad Y les digo Ahora que engudezcan Ante el Dios Todopoderoso Y que puedan Ellas ser sometidas A la obediencia de Cristo Ahora mismo Todo espíritu contrario Todo espíritu de maldad Todo espíritu inmundo Queda quebrantado Ahora mismo En el nombre de Jesús Vamos Estamos en guerra Ora Ayúdame a orar Vete de aquí Diablo No me vas a robar el gozo No me vas a volver a engañar Díselo No me vas a volver a engañar No me vas a volver a enfriar No me vas a volver a hacer dudar Vete Satanás Ahora mismo En el nombre de Jesús Dios mío Oro para que todos aquellos hermanos Que vinieron fríos Se vayan llenos Y se vayan calientes Y en el fuego poderoso De tu Espíritu Santo Mi Dios amado Ahora Derrama tu presencia Ahora O rompe las cadenas Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Dios mío Ahora 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 Pulverizamos al diablo En el nombre de Jesús Fuera Todo demonio Toda fuerza de maldad Todo espíritu contrario Ahora mismo Está siendo anulado Los ángeles del cielo Entran a este lugar Con antorchas de fuego encendidas Y espadas de fuego Para deshacer Ahora mismo Los nudos del diablo Que se caigan los yugos 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 Que se rompan las ligaduras Que se rompan las cadenas Que se empoderan las cadenas Ahora mismo Que se salen los corazones Ahora 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 Rocío La sangre de Cristo Rocío La sangre de Cristo Rocío La sangre de Cristo Rocío Está bajando Está bajando Está bajando Rocío La sangre de Cristo 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 En este pueblo ¡Oh, Shakama! Amén. 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 Ahí se está sanando la herida Esos gusanos en la herida se mueren El cáncer se seca Allá en la radio también, Allá en la radio también Se caen los quites ahora Ahora, 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 ahora Se desprende los demonios de los vientres Se desprende, ahí está cayendo 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 Usa la mamá en cheque ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh! ¡Los vientos contrarios que estaban soplando en tu vida! ¡Gracias por ver el video! ¡Miles están siendo sanados en la radio, mi amado! ¡Miles están siendo libertados en las cárceles! ¡Miles están siendo liberados en los hospitales! ¡Miles están llegando ahí donde Víctor, donde Víctor Gutiérrez! ¡Oh! ¡Ándala ya manso! ¡Gárrala y avanza! ¡Ah, mi amado! ¡Esta es la verdadera bendición! ¡Oh, saca mansa la maja! ¡Oh, que poder! ¡Está cayendo aquí! ¡Oh, poderoso! ¡No se puede empezar a predicar con esta gloria! ¡Cierra tus ojos, pueblo! ¡Cierra tus ojos, levanta tus manos! ¡Al que se ha sellado! ¡En el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria! ¡Libertad completa a este pueblo! ¡Libertad completa a este pueblo que vino! ¡Libertad completa a este pueblo que vino! ¡Libertad completa a la honra! ¡Oh, que poder! ¡Que gloria! ¡Se al dominio! ¡Por los siglos de los siglos! Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que estás sentado Al que estás sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios 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 Dale palmas al Rey de Gloria. Antes de sentarte, antes de sentarte, dale la mano al que está a tu lado y dile, tú tienes celo de Dios. Dale la mano al que está a tu lado y pregúntale, sonriéndole a los ojos, tú tienes celo de Dios. ¿Podemos sentarnos ahí? ¿Podemos sentarnos? Jesucristo iba a Jerusalén y a Jerusalén se iba a adorar a Dios. Dios estaba cerca la fiesta de la Pascua y Él pensó encontrar en el templo una fiesta espiritual. Él pensó encontrar en ese lugar, aleluya, la presencia de Dios. Él pensó encontrar en ese lugar el fuego de Dios que caía cuando Elías llamaba el fuego del cielo y consumía a todos los enemigos de los hijos de Dios. Pero qué triste ir al templo y no encontrar lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros necesitamos. Cuando el Señor dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán reposo para vuestras almas. Qué triste es ir a un templo y encontrarlo seco, encontrarlo muerto, encontrarlo vacío y no encontrar nada, solo huesos secos. Dios es Dios de Dios viviente. Dios es Dios de Hijo viviente. Dios es de Dios. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo. Y me entristece el corazón Donde hay miles y miles de personas Que se vuelven mercadería Que se vuelven negociantes De la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo Vendrá el tiempo En que Jesús tendrá que purificar los templos Como los purificó en aquel día En Jerusalén Vendrán los días en que tendrá que ser sacudida La iglesia del Cordero Para saber quiénes son los que se van Y los que se quedan en la gran tribulación A su nombre Si pasamos por un examen de Dios ahora Si pasamos por la lupa de Dios ahora ¿Qué pasaría con nuestras vidas? Esa gente estaba adorando a Dios Pero hacía 400 años que ya no estaba en el templo Se había ido El Espíritu de Gracia se había ido Y qué triste es cuando no está el Espíritu Santo En nuestras vidas Día del gran silencio se llamó Pastora estoy equivocado Y qué triste es no saberlo Con sotanas blancas Con joyas de esmeralda De diamantes Tal vez bien emperfumados Tal vez bien emperijoyados Empericuetados Pero no estaba Dios En ese lugar Ministro del altar Purificad El templo De Dios Ahora Mismo Purificad Los templos Cada uno De vosotros Purificad El templo El altar Donde se vinita La palabra Bendita De nuestro Dios Y cómo lo hago Predicador ¿Sabes cómo lo haces? Usando la zaranda de Dios Usando la escoba de Dios Usando la palabra de Dios Usando el ayuno de Dios Usando la vigilia de Dios De esa manera Purifica Tu altar A su nombre ¿De qué sirve? Que nosotros Vengamos aquí A alegrarnos A llorar Lágrimas de cocodrilo ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha el hombre? Decía el Señor Si granjeara todo el mundo Y mirara perdida su alma ¿Cuánto quedaría el hombre Por rescatar su alma Del infierno Y de la muerte? Amas Amalaya La jaquea Amas Oh Dásela fuerte Mi amado No se quede con la gana Usted es templo Del Espíritu Santo Yo soy templo Del Espíritu Santo Amas 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 Y por qué Fornicas con ídolos ajenos Y por qué Invocas a los muertos Y por qué Estás buscando vida Donde no la hay Pues Jesucristo dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie Puede ir al Padre Si no es A través De él Amas 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 Las cosas bien las pasaron Y aquí todas ahora Son hechas nuevas Me entristece Que en el pasado En el libro de los hechos Capítulo número 8 Había Un discípulo de Cristo Que era apenas un diácono En aquella iglesia primitiva Su nombre Felipe Predicaba Y dice que los paralíticos se levantaban Y dice que los cojos corrían Y dice que los ciegos miraban Y dice la Biblia Que había tanto gozo Amados hermanos Que el pueblo se acercaba A escuchar la palabra bendita de Dios Y muchos creían en sus testimonios Un diácono No era evangelista No era pastor No era apóstol Ni profeta Era un simple diácono Que servía a las mesas El alimento A las viudas Y a los huérfanos Y se puso la valentía Y dijo Yo también Quiero testificar De las maravillas De nuestro Señor Jesucristo Pero cada vez que usted se levanta A hacer algo por el Señor El diablo tiene un ejército Bien cerrado Dice la Biblia Que por ahí Ahí andaba Un hombre llamado Simón Que engañaba a mucha gente Porque practicaba las artes mágicas Y dice la Biblia Que aquel hombre Escuchó hablar a Felipe Y creyó Y se convirtió Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque Cristo también puede convertir A los brujos A los hechiceros A los santeros A los paleros A los esperitistas Porque esta verdad No cambia Y dice la Biblia Lo que es medio convertirse Que aquel hombre Cuando miraba Que Pedro Y Juan Ponían las manos Sobre las personas Y descendía el Espíritu Santo Le dijo A Pedro Pedro Te voy a pagar Te voy a pagar Te voy a pagar dinero Te voy a pagar Lo que sea Para que también Sobre mi repose Ese poder Y Pedro Le dice Tu dinero Perezca contigo No tienes parte Ni suerte En este lugar Porque tu corazón No es sincero Ni recto Delante de Dios A su nombre 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 Regálale palmas Al Rey de Gloria He escuchado He escuchado Ridiculeces Pastores Como esta Es que Dios Usa cualquiera Eso no es cierto La Biblia A mi me dice Que el no puede morar En vaso sucio La Biblia A mi me dice Que hay vasos Aleluya De usos viles Y vasos de misericordia Unos son Para usos honrosos Y otros son Para usos de bileza Dios No puede usar A un brujo A una bruja Hasta que se convierta De todo corazón Y de fruto De arrepentimiento Delante de Dios Alaba La gloria de Dios Si puedes En esta hora Háselo fuerte Se lo digo Porque aquí hay Brujos Que usan la Biblia En sus consultorios Espiritistas Y de donde sacó eso Hermano Aroldo Dice la Biblia Que en tiempos de liceo Había un general Del ejército sirio Que estaba leproso Y aquel hombre Fue donde su rey En Siria Y le pidió cartas Para ir a Israel Para ir donde el rey De Israel Para ver si sanaba Su lepro Oye bien esto Y dice la Biblia Mi amado hermano Que cuando llegó Donde el rey de Israel Y le presentó Las cartas Aquel rey Se volvió loco Agarró la corona La tiró al piso Se tiró la ropa Se desnudó Y se tiró al piso Y dijo Acaso yo soy Dios Que viene este hombre En contra mía Para tratar de avergonzarme Y oiga bien esto Aquel hombre Se sintió Tal vez entristecido Porque no encontraba Respuesta Y había un hombre allá Tal vez A kilómetros De rodillas Delante de Dios Llamado el liceo Oye Llame A ese general A ese leproso Para que sepa Que hay profetas Y hay Dios En Israel Así como hay Dios También En camino De santidad Hay Dios También Que pueda velar Por la iglesia De Jesucristo Todavía Esto no se ha terminado Tenemos Al poderoso De Israel Que pelea La batalla Con nosotros A su nombre A su nombre A su nombre Digo A su nombre Regálale palmas Al rey de gloria Y dice Que aquel general Corrió A buscar a el liceo Y después que fue A buscar a el liceo El liceo le manda Y ese es su Ayudante Su conserje Su mano derecha Y le dice Dice el profeta Ese si era el profeta De verdad Que te zambullas En el río De Jordán Siete veces Y después que salga Las siete veces Serás limpio De esa lepra A su nombre A su nombre Dale palmas Dale palmas Al rey Oigan Oigan que bonito Está esto Y dice la Biblia Que aquel hombre Se puso furioso Porque dice Habana y Farfán No son los ríos Más lindos De Damasco Porque el río Jordán Era lo que sería El lago Solotlán Aquí en aquella época ¿Cuántos alaban La gloria de Dios? ¿Cuántos alaban? Y dice la Biblia Que aquel hombre Estaba decepcionado Y decía Yo creía Que iba a salir Aquel hombre Y me iba a poner Las manos encima Y morar por mí Y la lepra Se me iba a limpiar Alabado sea La gloria de Dios En esta hora Oye que lindo esto Y dice la Biblia Amados hermanos Que aquel hombre Enfurecido No quería hacer caso Lo que aquel hombre Le había mandado Y había ahí Una amasadora Había ahí una persona Que le convenció Y le dice Mi general ¿Acaso te está pidiendo Algo difícil? ¿Acaso te está pidiendo Algo Que tú no puedas hacer? Vamos Obedezcale Obedezcale Y hágale caso Al profeta Para que usted sea sano De esa lepra Hay gente Que no recibe Su milagro Su sanidad Porque tiene un impedimento Grave en su corazón Y se llama Desobediencia Se llama Orgullo Se llama Ser testarudo Se llama Ser amados hermanos Contrario A lo que dice La palabra del Señor Oiga bien esto Y dice la Biblia Que aquel hombre Arregañadiente fue Y se metió Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete veces Adentro de ese río Podrido Y cuando salió De aquel lugar Dice que la carne Era como la carne De un bebé Que estaba sana Y estaba limpia Estaba Aleluya Sanado No por la agua Sino por el poder Que Dios había enviado A ese lugar Para limpiar A todas aquellas personas Que habían creído En la palabra De Dios Y oiga bien esto Mi amado hermano Aquel hombre Quiso irse Congraciar Con el hombre De Dios Y llega Y le dice Bueno Cuanto te debo Voy a caer ahí ¿Por qué tanto silencio Mi amado Está entrando sueño Ya Sacúdete Que no hay sueño Aquí en esta hora Sacúdete 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 Y dice aquel hombre Que fue caminando A buscar al profeta Para pagarle El milagro Que había hecho Y aquel hombre De Dios Le dice ¿Quién te está pidiendo Paga? ¿Quién te ha dicho Que los dones Y los milagros De Dios Se compran Con dinero? ¿Quién ha dicho Que a través de pactos A través de promesas A través de mentiras Del diablo Nosotros vamos a mover La mano de Dios Y no me he desviado Del tema Porque de eso Quiero hablarle ahora Que los templos Están llenos De ese tipo De profetas Mentirosos De ese tipo De profetas Charlatanes Que profetizan Mentiras Que profetizan Por dinero Que profetizan Con engaños Que profetizan Mentiras Y falsedad Alabado sea Esos tipos De profetas Tienen que ser Sacudidos Y tienen que ser Arrastrados Y tienen que ser Purificados No creáis A todo espíritu Si no probad Los espíritus ¿Por qué Nos estamos Dejando engañar? ¿Por qué Nos estamos Dejando corromper? Nos estamos Dejando robar La bendición Pura de Dios Porque se ha Falsiado La doctrina Porque se ha Falsiado La fe Se ha apartado El oído De la verdad Y se ha vuelto A las fábulas Se ha vuelto A los cuentos Se ha vuelto Amados hermanos A la palabra Suave A la palabra Sencilla A la palabra Que no cambia La palabra Es como martillo Que rompe La piedra La palabra Tiene que golpear Para que nosotros Podamos ser rotos Y esos corazones De piedra Se vuelvan En corazones De carne Y podamos Nosotros andar En los caminos De Jehová A su nombre A su nombre A su nombre Tengo celo De Dios Tengo celo Del Señor Cuando veo Danzas Que no ministran Al alma Tengo celo De Dios Cuando veo Corografías Que no ministran Ni a un Sancudo muerto Tengo celo De Dios Cuando los altares Se convierten En discoteca En fiesta Mundana Tengo celo De Dios Cuando no se predica La verdad De la palabra A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Digo iglesia A su nombre Si usted No tiene Celo De Dios Usted Necesita Ser lavado Por la sangre Del cordero Esta noche Si usted Se está Confabulando O compartiendo Con ese tipo De personas Usted También Está contaminado Y por qué Dice eso Predicador Porque un poco De levadura Leuda Toda la masa Tú no puedes Ser compañero Del diablo Y ser amigo De Dios Tú no puedes Tener compañerismo Con las tinieblas Tú no puedes Tener compañerismo Con Belial Tú no tienes Tener que tener Compañerismo Con los ateos Con los hipócritas Con los mentirosos Con los sinvergüenzas Con ellos Y aún te acerques A comer Dice la Biblia Le he enseñado Dice Primera de Corintios Capítulo 11 Que aquellos Que llamándose hermanos Fueron fornicarios O ladrones O estafadores O estafadores O adúlteros Ni aún Comáis con ellos En tu mesa A su nombre Regálale palmas Al Rey de Gloria Te dan Una gota de sal Amado hermano Y una olla de agua Te dan Una de cal Y tres de arena Una media verdad Y tres mentiras y media La verdad Pura De la palabra Amado hermano Convierte al alma La verdad Pura de la palabra No es Para hacer mercadería De las ovejas Que fueron compradas A precio de sangre La verdad De la palabra Es para que se salven Todos aquellos Que están en pecado Que están perdidos Todos aquellos Que están Atravesando El valle de sombra De muerte La verdad La verdad De la palabra Amado hermano Es aquella Que te enseña A alejarte Del pecado Del mundo De los demonios Es aquella Que te enseña A discernir Entre lo limpio Y lo profano Entre lo vil Y lo santo La verdad De la palabra Es aquella Que trae Discernimiento espiritual A tu vida Hace fuerza Las palmas Al señor El señor Entró molesto En aquel templo Y entró molesto Porque estaban Tratando La casa De Dios Como casa De mercado El libro De Jeremia Dice Vosotros Habéis Hecho La casa De mi señor Que ha sido Casa de oración Y las han vuelto En cueva De ladrones Por eso Yo pregunto Que pasaría Si viniera Jesucristo Entrando por esa puerta Con aquel látigo En este lugar O en cada lugar Donde se está haciendo Aleluya La apostasía Donde se está Predicando La mentira Que pasaría Si el señor Entrara En esos lugares Cuantos Seríamos salvos Si en este momento Sonaran las trompetas La palabra de Dios Convence Al hombre De pecado De juicio Y convence Al hombre Amado hermano Para no seguir pecando Que palabra Podían estar Predicando En ese lugar Que palabra Podían estar Dando En ese lugar Si estaban Pensando más Amado hermano En el buey Que iban a vender En la oveja Que iban a vender En la rifa Que iban a hacer Cuanto jalaba La gloria de Dios En el bingo Que iban a jugar Cuanto jalaba La gloria de Dios En la ruleta Que iban a jugar Cuanto jalaba La gloria de Dios En la fiesta pagada Que iban a hacer Cuanto jalaba La gloria de Dios Cuanto jalaba Purificar el templo Diga que eres cristiana Y no vives en santidad Y en obediencia A la palabra Te estoy diciendo La verdad Aunque te duela Alábalo si puedes Ahora Dale palmas Al rey de gloria ¿Por qué no se manifiestan Los milagros? ¿Por qué no vemos Ahora Las maravillas Digo yo Amados hermanos ¿Cómo vamos a ver Las maravillas Cuando suben Homosexuales A los altares A ministrar? ¿Cómo vamos a ver Las maravillas De Dios Cuando hay lesbianas En el coro? ¿Cómo vamos a ver La gloria de Dios Cuando miramos Que una bruja Escondida Se te ha metido Al altar Y el diablo Te ha cegado los ojos Y no la has podido Bajar de ese altar Porque no puede ver ¿Cómo vamos a ver Las maravillas De Dios Si hay Pecado Oculto Y escondido Es silencio Es silencio Regálale palmas Al rey de gloria Por eso serían Celos de Jesucristo Porque cuando Jesucristo Ponía la mano Sobre los enfermos Sanaban Cuando el Señor Ponía la mano Sobre los endemoniados Eran liberados Y le digo Pastores No sientan celos Del hombre Que Dios va a levantar En sus iglesias Ayúdelo Fórmelo Ayúdelo Y ministrelo Levántalo Enséñalo Afiánzalo En la palabra Cimientalo En la roca De Jesucristo Porque hay muchos Por ahí Que sienten En celos Cuando se levanta Un hombre En medio De la congregación Ese celo No es el celo Que Dios quiere Ese celo Es celo carnal Animal Y diabólico El celo Que Dios quiere Mi amado hermano Es que tú Vivas Vivas Y vivas Al Espíritu de Dios Y te goces Y te deleites En Jehová Para que Él conceda Las peticiones De vuestro corazón El celo Que Dios quiere Es que tú Dances como cordero De la manada El celo de Dios Es que tú Vivas Como Dios Te ha mandado A vivir A tu vida A su nombre A su nombre O a su nombre Regálale palmas Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Usted cree Que viviendo Una vida A medias Usted va a ver La gloria De Dios Usted cree Que con una pata En el mundo Y otra pata En la iglesia Usted va a ver La gloria De Dios Usted está fracasado Y está equivocado Y está perdiendo Su tiempo Usted cree Amado hermano Que viviendo De una manera Dentro de la iglesia Y de otra manera Fuera de la iglesia Usted va a ver La gloria De Dios Los hipócritas No entran Al reino De Dios Si hay algo Que me ha caracterizado Y es tener Esta misma cara De perro Aquí en este lugar En mi trabajo Y donde quiera Que me muevo Si hay algo Que me enseñó El Señor Te voy a enseñar A que seas recto A que seas limpio A que seas puro Y que seas íntegro Y perfecto Delante de Dios Porque Dios dice Amados hermanos Sed santo Porque Dios Es santo Y sed misericordioso Porque Dios Es misericordioso Ser Pues semejante A los hijos Del Dios Altísimo Batallamos Dentro de nosotros Y va a vencer Lo que Lo que te domina Dentro de tu corazón Si dentro de tu corazón Si dentro de tu corazón Está la maldad La maldad Te va a dominar Y ese es el fruto Que va a dar Por eso es que el Señor Nos enseñó en la palabra Y nos dijo Que por su fruto Nosotros conoceríamos A las personas No es necesario No es necesario Que nosotros Que nosotros nos pongamos Una lupa Que nosotros nos pongamos En un microscopio Eso no basta Ver esa persona Como está caminando Como está hablando Como se está desenvolviendo Para darnos cuenta Si es o no es Cristiano De verdad De hueso colorado Ahora hasta el diablo Es cristiano Hasta Satanás Es cristiano Y es triste Porque generalmente Amado hermano Se levantan Espíritus engañosos Se levantan Espíritus De error Se levantan Espíritus Contrarios Que nada tienen que ver Con el Espíritu Santo Por eso el Señor Nos ha enseñado En su palabra Viva Mi amado hermano A que nosotros Debemos de tener Discernimiento espiritual Y probar Así Las cosas que son de Dios Y las que no son de Dios Amado hermano Levanta tus manos Adora La gloria de Dios Y dale palmas Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Como voy a estarle aplaudiendo Yo A un mechudo Con chores Con los sobacos pelados En un altar Como voy a estar gozándome Amado hermano Que una persona Aleluya Que está ministrando En el altar Amado hermano No esté vestido Decorosamente Con pudor y modestia Como dice la Biblia Como yo voy a aplaudirle Y a gozarme Amado hermano Con esas personas Que traen el mundo En su corazón Y te lo están Ministrando a ti Porque eso es lo que estamos viendo Y comenzamos a poner ejemplos Y como fulanito Y como menganito Y como aquel que sale en la televisión Sale así Y yo no voy a poder salir así Nuestro ejemplo No es El predicador Arol Durbina Nuestro ejemplo No es el pastor Donald Briones Ni Norland Mendoza Nuestro ejemplo Es Jesucristo Que la Biblia dice Puesto pues Nuestros ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Como vamos a vivir Como queremos Y vamos a ver La gloria de Dios Como vamos a vivir En los deseos De la carne Y vamos a ver La gloria de Dios Como vamos a ver Amado hermano A Dios Si estamos vendados Y estamos atrapados Por el pecado Yo te animo En esta noche Mi amado hermano Que si te tiene atrapado El pecado Te sueltes De ese pecado Te sueltes De la mentira Y te sueltes Del engaño Y venga Cristo Que el dijo Venga a mi Que yo los haré libros Porque el hijo del hombre De libertad Sería verdaderamente libre Dale palma Al rey de reyes Y señor de señores El anuncio Que hacía Jesús Era Yo no he venido A los justos Sino A los pecadores No he venido A salvar a los justos Y esta noche Jesús no vino A salvar a los justos Vino A rescatar Aquellos hermanos Amigos Que han venido A este lugar Y tienen un problema Que nadie los puede resolver Aquí está Jesús Que es el único Que tiene la respuesta Y la asolación A todos nuestros problemas ¿Quién es aquel Que puede negar Que Jesucristo El tercer día Se levantó De entre los muertos? ¿Quién es aquel Que puede negar A ese Jesús Que estoy predicando ahora? ¿Quién es aquel Que todavía No ha sido abierto Sus ojos? Que practicó El ateísmo Que practicó El marxismo Leninismo Que practicó El materialismo Dialéctico Y que ahora Mi amado hermano Está encadenado Y no sabe Aleluya Dice a mí Entre su mano izquierda Y su mano derecha Venga Jesucristo Esta noche Yo te reto Para que tú puedas probar Los deleites Que el Señor da Alabado sea La gloria de Dios Dice Alabado sea El nombre de Jesús De Nazaret La palabra de Dios Dice Mi amado hermano Convertidos Al Señor Para que vengan Tiempo De refrigerio En Cristo Jesús Señor nuestro Venida a mí Dice el Señor En esta noche ¿Quién es aquel? Amado hermano Que está atrapado Amado hermano En el vicio de la droga Que me está escuchando En la radio Y que llora Porque no sabe Cómo deshacerse Del vaso de pega Amas Amalaya 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 ¿Quién es aquel Que desesperado No puede Romper las cadenas? Tengo a uno Que sabe romper las cadenas Como se las rompió Aquel endemoniado Engalara Aquel endemoniado Que tenía legiones De demonios Solo se presentó El maestro Y aquellas cadenas Cayeron Solo te presentas Ante el altar Y las cadenas Van a ser caídas Van a ser rotas Van a ser destruidas Por el poder Por el poder Del Espíritu Santo Le he dicho a mi hermano Armando Flores Siempre Hermano Armando Flores La iglesia La iglesia me gusta Porque está el Espíritu Santo La iglesia me gusta Porque usted está predicando La verdad El día Que usted predica engaños Hasta ese día Llego yo aquí El día Que usted contriste Al Espíritu Santo Amado hermano Hasta ese día Llego a ese lugar Pues que vamos a hacer nosotros Si el Espíritu de Dios No está en este lugar Mi amado hermano Si esto no es Con espada Ni con ejército Sino Con el poder de Dios A través De su Santo Espíritu Que ministra Que toca Y que salva la vida Y que liberta el cautivo Y que salva el perdido Que vamos a hacer Si no es el Espíritu Santo Que puede romper las cadenas Destruir el pecado Y la muerte Por eso apareció Jesús Para deshacer Toda obra del diablo A obra del diablo A su nombre A su nombre A su nombre O regálale palmas Al Rey de Reyes Y Señor de Señores El ministerio del Espíritu Amado hermano La dispensación del Espíritu Es la que estamos viviendo ahora No estamos en la letra Por eso no soy escatólogo No soy teólogo No soy profeta Solamente soy un creyente en Cristo Que sabe Que Cristo dijo Que un día regresaría Por su pueblo Solamente Soy un creyente De Jesucristo Que dijo Me voy a preparar morada Pues Para que donde yo esté Vosotros también estés Solamente soy alguien Que fue lavado En la sangre del cordero Y que ahora Estoy anunciando Las virtudes De aquel que me llamó De las tinieblas A su luz admirable Solamente soy Un pregonero De la justicia de Dios Solamente soy uno Que predica El evangelio De las buenas nuevas De salvación Solamente soy uno Que dice Que sin Cristo Estás perdido Sin fe Sin esperanza En tu vida Alaba ahora Si puedes Amado hermano No nos gusta Que nos prediquen El evangelio No nos gusta Que nos profeticen Lo que nos gusta Al oído No nos gusta Que nos digan Que nos engañen El diablo Es el padre De toda mentira Y Satanás engaña Porque es engañador Desde el principio Y es homicida Satanás te va a sacar Amado hermano Del lugar Donde Dios te quiere Para meterte Al lugar Donde va a venir La destrucción tuya Porque aquí vino El diablo El vino A hurtar A matar Y a destruir Mami Cristo vino Para dar vida Y vida En abundancia Dale palmas Al Señor Y yo me pregunto ¿Cuántos Están dispuestos En esta noche Para limpiar Su templo? Hace la fuerte No te quedes Con las ganas Y yo me pregunto ¿Cuántos Ahora tienen Celos del Señor? ¿Qué estamos dispuestos A hacer? Estamos dispuestos De azotar Las cuerdas Estamos dispuestos A doblar Nuestras rodillas Para que se estremezcan Los infiernos Y se acabe La apostasía El engaño Se acabe La mentira Y que venga La verdad De la palabra ¿Qué estamos dispuestos A hacer? A echarnos Enemigos Encima Por esta palabra ¿Acaso el Señor No se echó De enemigo A todos los políticos Que estaban ahí? ¿Acaso Jesús No se hizo enemigo De todos los fariseos Que estaban ahí? ¿Acaso No le preguntaron Y le dijeron Señor Jesús ¿Con qué autoridad Haces tú esto? Pastor Aunque te eches De enemigo A tu mejor ofrendador Aunque te eches De enemigo A tu mejor secretario Aunque te eches De tu enemigo A tu mano derecha No importa Continúa Predicando Que Jesús Solamente En él Hay vida En él Hay salvación Solamente En Cristo Hay poder Solamente En Cristo Hay vida Amados hermanos Que están aquí Solamente En Cristo Hay salvación No hay otro No hay otro No hay otro nombre En el cielo En la tierra Y debajo Y debajo de ella Muerto De silencio Yo estoy vivo Yo no estoy muerto Yo estoy vivo Díselo Yo estoy vivo En el espíritu de Dios Yo estoy vivo Yo estoy vivo Jesús Jesús aviva la obra En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Dale a conocer Y yo pregunto ¿Por qué se están muriendo Entonces las iglesias? ¿Por qué se está pagando El espíritu? ¿Por qué ya no hay Avivamiento? ¿Por qué ya no hay Amado hermano El gozo Que teníamos En un principio Y lo digo Con dolor En mi corazón Y lo digo Con dolor Vuelvo a decir En mi corazón Los que un día Fueron llenos Del espíritu Ahora Están En huesos secos Los que un día Hablaran lengua Fueron escogidos Para predicar La palabra Están sentados De último Allá atrás Los que un día Dios llamó Para que predicaran Este evangelio Ahora Se han olvidado Porque prefirieron La suciedad Prefirieron el mundo El pecado ¿Dónde está Esa generación De hombres valientes Ahora? ¿Por qué cuando Llegó a los templos Hay cinco varones Y cuarenta y cinco mujeres? ¿Dónde están Los hombres valientes Que realmente Amados hermanos Quieren echarle mano Al diablo? Quiero que levanten La mano Y que hagamos Un grupo de oración Y que nos pongamos De acuerdo Y que podamos Echar al infierno A los demonios De cualquier lugar Donde se metan Porque Dios Nos ha dado autoridad Para reprender Toda fuerza de maldad Ahollar serpientes Escorpiones Y toda obra Del enemigo Y que nada Nos pueda dañar Mujeres Bendita sean Las mujeres santas De Dios Bendita sean Las mujeres Que pelean Contra el diablo Y que no le temen Bendita sean Las mujeres Que no retroceden Ante los problemas Bendita sean Las mujeres Que Dios No les ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Bendita sean Las mujeres Que en sus manos Llevan la palabra Mira cuán lindo Y cuán bueno Son los pies Del que anuncia Las buenas nuevas De salvación Alabado sea La gloria de Dios A su nombre 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 No me voy a cansar A su nombre Vamos a ver si ustedes Me alcanzan a mi A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Está cayendo A su nombre Cierra los ojos Está cayendo A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre a su nombre, a su nombre, hostia En su nombre, a su nombre, está cayendo... Mira cómo se está libertando el pueblo allá Mira cómo se está libertando el pueblo A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre, Gloria A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Está cayendo, está cayendo, está cayendo ¡Está cayendo! 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 ¡ A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Oh Señor, he predicado tu palabra en esta noche Dios mío, yo quiero hacer un llamado especial Aquellos que en su templo, Satanás ha ensuciado Aquellos que están debilitados y cansados Es un llamado de vida o muerte que Dios te hace en esta hora Y te dice que hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación a tu vida Yo tengo un llamado de Dios Para aquellos que no han entregado su alma al cielo Yo tengo un llamado de Dios, ministra Ministra Espíritu Santo, cierra tus ojos pueblo Cierra tus ojos Suelta la vida diablo ahora En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Ahora sal corriendo de ese lugar Vente a este altar La puerta está abierta Y dice el Señor Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo El que por mí entrare Encontrará pasto Yo soy tu buen pastor El buen pastor La vida hará por las ovejas Yo soy el buen pastor Dice el Señor Venid a mí Vengan 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 a mí Es el día de limpiar el templo Ven a Él Cristo te está llamando Oh Si te engañaron Si te ha tenido engañado el diablo Este es el día que Dios hizo para ti Si nadie te quiere Si te han botado de tu casa Si te has perdido en el mundo Este es el día Dios bendiga las vidas que están pasando Cierra los ojos hermanos Por favor Ayúdenme a orar pastores Rompo las cadenas De la brujería De la hechicería Del encantamiento Rompo toda cadena En el nombre de Jesús ahora Tu perfecta voluntad En mi vida está Yo lo bendiga Yo lo bendiga varón Yo lo bendiga Vamos cierre sus ojos Suéltatele el pecado Suéltate la frileza Suéltate la tibieza Y ven Cristo te está llamando Dios bendiga la vida Vamos cierre Busca la vida Toca Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Toca allá afuera Toca en la radio Toca en las casas Toca Espíritu Santo Toca, 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 toca Dios bendiga el joven que pasa Vamos pueblo Cristo te está llamando Cristo te está llamando Porque sé que estás cobrado Si hay almas que no se han reconciliado con Cristo Esta noche es el momento para tu alma Yo sé que hay vidas que están apartadas de Dios Que han dejado el camino del Señor Y ahora es el momento que te reconcilie con Cristo Venga Cristo Venga Cristo Joven Dama Caballero Esta noche Cristo te ama Dios tiene un llamado para tu vida ¿Quién es ese valiente que corre como estos varones que han venido al altar de Dios? Yo sé que aquí hay vidas más que necesitan salvarse Esta noche es la oportunidad para tu vida La Biblia dice que hoy es el día aceptable Que hoy es el día de salvación Venga Cristo ahora en el nombre de Jesús Te invitamos en esta noche Acércate a los pies del Señor Acércate a los pies del Señor Y yo estoy seguro que el Señor te va a perdonar en esta noche Es el momento para tu alma Joven que está allá afuera Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Dios bendiga la vida que pasaron Dios la bendiga Si hay otra vida más Gloria a Dios A ver otra vida más Que quiera reconciliarse Que quiera aceptar Corra, 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 corra Al altar de Dios Es el momento de salvación para tu alma ¿Quién es ese valiente que viene más al altar de Dios? Hay cinco vidas que han pasado al altar del Señor Pero yo sé que hay más vidas aquí Dios bendiga la vida que pasó también Gloria a Dios Hay seis almas, iglesia Siguen intercediendo Que yo sé que el Señor está dispuesto esta noche Y quiere perdonar tu vida Sal de ahí donde estás metido Cristo te ama Si hay otra vida más Algo otra alma que necesita reconciliarse Que quiere humillarse a los pies del Señor Yo le hago el llamado en el nombre de Jesús Hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación Acércate a los pies del Señor en esta noche Ven a Cristo Ven a Cristo Ven a Cristo No desprece Dios bendiga la vida que pasa Dios la bendiga a ella Gloria a Dios Si hay otra alma más Si hay otra vida que invitamos en esta noche Noche de salvación para tu alma A esta hora de la marugada que es importante que estés aquí Que se te ha mantenido es porque Cristo te ama esta noche ¿Quién es ese valiente más? Gloria a Dios Corre ¿Quién es ese otro valiente que pasa? A ver algún otro varón Algún joven Alguna señorita que quiera salvarse y que está aquí Y te has aguantado hasta esta hora de la marugada para salvarte El Señor te trajo con propósito Tú no veniste de casualidad aquí El Señor te trajo para salvarte en esta noche ¿Quién es ese valiente más? Gloria al Señor Gloria a Dios por las vidas que han pasado Hay siete almas aquí en el altar de Dios gimiendo Pero yo sé que el Señor tiene más vidas Allá afuera Hay jóvenes que necesitan salvarse Aquí vida Hay vidas adentro que necesitan reconciliarse Ven a Cristo Reconcíliate con Dios en esta noche ¿Quién es ese valiente más que viene? Todavía el llamado está abierto Las puertas están abiertas Cristo te ama No desprecies el llamado del Señor La Biblia dice Aquí yo estoy a las puertas y llamo Y si alguno oye mi voz Y abre la puerta de su corazón Yo entrearé a él Sentaré con él y él conmigo Es el momento de buscar a Dios Busca a Jehová mientras pueda ser hallado Llámale en tanto que está cercano Es el momento de salvarte ahora Acércate a los pies del Señor Varón Que me escuchas Joven Dama que me escuchas Te llamamos en el nombre de Jesús Te invitamos a salvarte en esta noche ¿Quién se decide esta noche? Y viene el altar de Dios a reconciliarse Derrama tu gloria Dios bendiga al hermano que pasa Dios lo bendiga Dios lo bendiga a él Dios lo bendiga a él Dios lo bendiga a él